Cuartos Cuartos Lo demás es rotación Es que no hay unos a cuarteto Nos vamos a saqueo para relajarme Y clasificatoria, pero no Mame Ahorita ya hay más gente otra vez con cagada Porque como ya no Su puta madre Lo dejo roto eh Arriba, 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 entró otro arriba contigo Yo me pincho, yo me pincho, ustedes vayense Me la gano wey, me la gano Que pendejo me vi wey Pendejamente pendejo Pendequisimisimisimo Me esta rematando Me esta rematando, me esta rematando No yo estoy muerto Vete, 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 dos segundas Mames me rompí A dos ahí, abatí a uno Y valió a dos Que mames Esta batido uno y entró su copa No olvidenlo Ya, ya Ya lo olviden De ser libro otra vez Los enemigos se están cayendo En la esquina Verga, ahora Te cayen o no Entre dos putos hasta yo puedo Mira, ahí está, ahí está Que va volando Verga, me caí Ah, pobrecito vato Ese wey no era el que me había hecho remate Es el vato entre dos putos hasta yo puedo hacer culeros ¿Así deja? Mmm Pobrecito Pues luego cuando nos hacen así wey Vino rota Su puta madre Cayo rota Ahí voy de arrecho, ahí voy de arrecho Vienen subiendo eh Vienen subiendo otro equipo de escaleras Eh, dale No mames, le fallé todas wey Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí, ahí, ahí Aquí, aquí, aquí Vamos 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 Corre Luego yo veo como juegan Los vatos que están pinches incapacitados Y todo el pedo y Juegan mejor que yo wey La neta wey Los que no mueven ni la boca wey Es que le soplan nada más al control El Orionator Una caja de placas eh Placos Ja, placas Allá abajo dejé una de todos SBA Que hay armas Agárrenlas, agárrenlas Por cierto ya se tronó ¿Dónde hay armas? Ah, una superi Mira, mírame La superi Corre chido con esta wey Mira, una tienduki tenemos aquí Déjamela, intento tirar aquí en medio ¿Cuánto cuesta? ¿12? Aquí todavía no nos alcanza Déjame voy por El lado misterioso de la isla Aquí al atrás Perga bro, casi se cae Está roto, está roto Bueno, bueno Muerto ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! El otro me cayó arriba wey Qué asco Está aquí conmigo wey El otro está ahí donde cayó Te vio en sus compas Otro ¿Está para atrás? ¿Está para atrás? Mierda Ha batido otro No mames, me salió el enemigo Arriba, arriba, arriba Está el otro, arriba está el otro Ahí wey, agarre la superi Se está muriendo con el humo Se está muriendo con el humo Subale, 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 subale Abatido Uy Me dice cabrón Pobecito Ah no lo remate ¿Te salió o qué? Que salió vuelta Vuelta Ya caí por armas Ya caí por armas Ya tenemos dinero para comprar nuestras armas Aquí arriba Así es Te dejo Villeje 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 Dale David Dale Uy 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 Hay un chingo de humos ¿Qué dice? ¿El chuboní? La tiras aquí arriba No, no, no Acá abajo Aquí Aquí Bueno, sí, olvídalo ¿Cómo vas a meter la pinche caja aquí? Agarra esto ¿Dónde está? Ya nos llegaron Ya nos llegaron Abajo, tan abajo, tan abajo Cuidado, cuidado, cuidado ¿De qué? ¿Qué? ¡Uh! Dale David Salto acá al lado Ahí voy con ustedes arriba del techío Hijos de su puta madre Puta chismoso Eres un chismoso de mierda Ya voy contigo David Agua, espérate Eso es creo No mames David No ¿Por qué estoy? No te tires, no te tires Espérate Uy Verga 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 Aquí David Aquí la ciega No, están de chismosos Subió otro Subió otro Son dos Vete Son tres Son tres Retácale el culo Güey Llegale papi No Están por la verga estos güeyes Güey Pero no mames Vienen todos como Pinches ratitas montoneras Güey, güey, güey Voy al rescate O a valer Verga Una de dos Es la verga Con ese pendejo Ya están aquí conmigo Ahí abajo Haber guiado Uno Estás bien por la verga Papi, neta Sigue su compa Abatido Están re pendejos Güey Están re pendejos ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nada, nada ¿Qué se escuchaba? ¿No dijo las últimas palabras El pendejo? Nada, no dijo ni madre El puro pendejo animal No mames Me la pelaron bien rico Güey, neta De aquí De aquí Hay un puto chismoso Güey, ahí en azul Ajá Abatido dos veces Oye, ¿quién no agarró armas? Yo Yo Acabo de agarrar yo Pero todavía faltó otro Porque no se quitaron El procedimiento está por terminar Alerta ¿Tienen balas de escopeta? Aten Así, así, así Te van Oh, así, así 120 balas de escopeta La verga La verga Ah, no puedo escribir ¿No te deja o qué? ¿Qué querías escribir? ¿Qué está poniendo el skuliense? O algo así A ver, ¿sí? El botón está en la zona segura Y creo que para como estaba la zona Va a cerrar para acá arriba Y luego cierra Güey, puta madre Sí, ¿verdad? No hay pedo No hay pedo Aquí más Más humos Uy, una máscara Me llevo esto O sea, a ver Qué pedo Uy, a ver si viene liquidación Creo que viene liquidación Comprarnos Nos compramos Nos compramos De animación Nos compramos de animación No hay liquidación No hay liquidación Aquí es tercer círculo, ¿eh? Vamos por ese finche contratito Ay, cabrón Mira, nos Nos dieron el bonti No, ese está huyado, güey Voy acá arriba Voy acá arriba Voy acá arriba ¿Hicieron el bonti? ¿Verd? Nos hicieron el bonti Voy a agarrar Voy a agarrar Voy a agarrar Objetivos de la recompensa Marcados Agarré el modo Agarré, güey ¿Quieren sus reanimas? Es que sí les alcanza Pero Nos vamos a quedar pobres Ay, qué pendejo Quieren, como quieran ¿Y no había una? Pues comprense una Si quieren Si nos compramos Ya traigo una Igual traigo una Voy por la B Voy por la B Sí, yo sí Toma, güey No, no No compres, no compres, güey No compres, no compres ¿Compré nada? Aquí tengo La llego, te la llego Verga, mi estimulante Una más Vamos a tener que subir Vamos a tener que subir Son dos equipos ahí ¿Qué? Traigo una bengala Traigo una bengala Estarán haciendo Una horchata Yo creo que sí están haciendo el amor Te dije, ¿ya viste? ¿Dónde va a cerrar? Se mierda Vamos a tener que subir De este lado, güey Y tener pedo O bajarnos todo esto, güey Y llegar por acá Tengo mosquito Chinga su madre Se los he hecho Y vámonos Mira, podemos intentar No, es que esa casita De ahí está reculera Pero vamos a estar Atrás del muro, güey En azul Están franqueando para acá No necesitan Big school Se van a subir Se van a subir Se van a subir Su puta madre Me metió en un francazo Pero rico, ¿eh? Rompí a uno Rompí a uno Dale, de cuero Rompí a uno, ¿eh? Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Aquí los esperamos En zona Aquí los esperamos En zona Perrota esta Sí, perrota esta Mami, sí me rompió el perro Tiene escopeta Sí, güey Tiene escopeta ¿Y lo revivió? Acá, acá, acá Venga, sí Davi Davi, Davi Acá Va a caer acá ¿Entendamos subirle? Está buena idea Están acá arriba Pero con humo Con humo Con humo Espérate, espérate Déjame meter un humo ahí Déjame meter un humo ahí Aguanta, aguanta, aguanta Dale No, shakas Al rotor Al rotor No, verga Oye, pero ¿Cómo así? ¿Cómo van a ser cuatro? Son cuatro Son cuatro ahí Si, se están follando Sí, están de reputos Intenta comprar Entienda, Davi Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Están haciendo team Los putos Ya lo escuché Al mierda Yo traía Vengala Por la verga Te revives, papi Mierda ¿Por qué me asusto? No, man Me le rompiste a la cámara Bien rico Me meta abajo Me meta abajo Contigo Dale, dale Están hasta arriba Están hasta arriba Cuidado ¿Cuántos son? Acá, acá, acá Au Buena, cabrón Primero, Jered Primero, Jered No, mames No No, a mí Soy un pendejo No, yo me muero Soy un pendejo No, yo no puedo Sobreviviría Listo, güey Está aquí, está aquí, está aquí Subiendo, subiendo Intenta comprarlo No, 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 sí, lo veo Sí, lo veo Ay, está roto el puto Qué buena, cabrón Qué buena Estoy bien pendejo conmigo El pobre pendejo Lo distrajo Planea la distraxia Ah, pero no enseñan, güey No enseñan cómo No, no pusieron Última baja Su pinche madre, güey Le saqué clip Le saqué clip ¿Por qué hay otro ahí? ¿Qué sabe? El puto dinosaurio, güey Por otra parte Ve, ve, ve El dinosaurio en tu está, güey No, güey Es que es dinosaurio, güey El dinosaurio se va por otro lado Mira, mira, mira El arma, el arma El asistento Peso muerto, ¿no? Me toca, me toca, me toca Peso muerto Nada más escuchaba tu presión arterial Así de... ¿Quién sabe quién es? Hola, virga No, estuvo bien chingona, eh No hicimos ni la mitad Pinchera De lo que mata el pinche No, güey Qué virga Pinchera No, güey